cosas que no sé dónde las ven, dónde dejan de verlas. Y luego cuando escucho a Economistas cómo estamos y dejamos de estar, pues evidentemente, como ha dicho Rubén, hay que acatar las cosas conforme son. Es decir, hay gente que cobra muchas pensiones, y te pongo, siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mira, mi madre trabajó, mi padre tenía una tienda de colchones, un almacén y una tienda de colchones y muebles, y mi madre trabajó toda la vida allí en la tienda. Sacó a cuatro hijos adelante, con lo cual se ocupaba, como antiguamente, pues de los hijos, del mercado, de la casa, de la tienda, del... Mi madre cobra de pensión 270 euros, eurico. Que vengan a decirme a mí si esta mujer puede vivir con esa pensión, como cualquier ciudadano que tenga esa pensión, porque mi padre nunca la ha ido de alta. Mi padre cotizó como autónomo, y tiene menos de 300 euros de pensión. Ahora que me digan si esta mujer puede vivir, si no es gracias a los hijos, con que sobrevive o vive. Y hay pensiones que cobran muchísimo dinero. Es decir, yo no digo que no se lo merezcan, porque evidentemente se lo merecen, pero habrá que acondicionarnos a lo que tenemos. Evidentemente. Habrá que igualarlas, nivelarlas, o hacer como sea. Pero cuando yo digo a los economistas, decir lo que están diciendo, que lo que nos viene no es pequeño, que ya no es el final del 2023, sino que igual nos vamos al 2024, para reponernos. Cuando veo que la gente lo que quiere es pagar menos, y que no va a poder ni pagar, porque no va a poder llegar conforme están las cosas, en los mercados, en las tiendas, en los comercios, cuando vemos que tú has dicho datos regulares, regulares, yo creo que es muy positivo decir regulares, conforme están las cosas. Cuando veo economistas, que me da igual que sean derechas que izquierdas, gente que trata los datos y que analiza los datos conforme son, nos espera un futuro jorobado, muy jorobado.